¡Suscríbete! A mí me encuentran como Nayeli MDM También nos localizan como Arroba MDM Deportes Y nuestra página de internet Es www.mdmtelevisión.com Donde usted puede seguir toda la programación Y recuerden de las repeticiones Si usted no ha olvidado tiempo de vernos a las 7 de la noche Que salimos completamente en vivo O sea, en estos momentos Pues bueno, no se preocupe Más adelantito nos puede ver a las 11 y media Y al siguiente día bien tempranito Estamos con toda la información deportiva A las 7 de la mañana Gustavo, no hay ningún pretexto Siempre lo hemos dicho Así que ahí está Hasta por redes sociales y todo, ¿no? ¿Y qué crees que tenemos una promoción de Guerreros de Oaxaca? A ti te sale ideal Quiero que me ayudes a levantar la guía de medios A ver, dime, claro, sí, que mucho gusto A ver, tú Yo esta y ¿qué te parece tú el calendario? Vamos a demostrarlo Bueno, esta guía de medios la verdad está muy bonita Y a las primeras 5 personas Que publiquen en el Facebook Yo quiero una guía de medios de Guerreros de Oaxaca O un calendario Pues bueno, usted se va a llevar obviamente Pues lo que usted pidió Nosotros le concedemos Usted pida su deseo Y nosotros se lo concedemos Les vuelvo a repetir Pueden ustedes buscarnos en el Facebook Aparecemos como MDM Deportes Y usted publica Quiero una guía de medios de Guerreros de Oaxaca O un calendario Y por supuesto nosotros se lo concedemos La verdad es que están muy bonitos El calendario está padrísimo Y aparte vienen hasta horóscopos ¿A que sí? ¿A que sí? ¿En serio? Bueno, las fotos Ahí está la foto oficial de Guerreros de Oaxaca Fue la temporada pasada Y enseguida pues vemos algunas fotos muy padres también Así es que pues buena oportunidad Para que se lleven una guía oficial De Guerreros de Oaxaca Que solamente Quiero comentarlo Es para medios de comunicación Así es que hay una gran oportunidad Para llevarse esta guía de medios Donde viene la historia De Guerreros de Oaxaca Y los nombres de los jugadores Las temporadas en las cuales han participado Cuántos años Y también bueno pues de cierta manera Pues su jugador favorito Y un área donde usted puede Pues que le pongan su autógrafo Su jugador favorito Mira esta foto está bien bonita Es de así Ahí está La del piche El bateador Ahí está ¿Qué tal? Este guía de medios Puede ser suyo En este momento ¿Es correcto? Claro Por supuesto Nada más que publique En el Facebook Yo quiero la guía de medios De Guerreros de Oaxaca O el calendario Y ya les decimos Bueno MBM Televisión Les concede su deseo Y obviamente se los doy Mira Ay boletitos A ver cuéntanos ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué tal? Mira para los que quieran Ir este fin de semana A ver La serie va a ser A partir de mañana Martes Con Guerreros de Aguas Calientes Así como también Con este Con Salaperos de Saltillo Fin de semana Viernes, sábado y domingo Estos tickets Son para el fin de semana Viernes, sábado y domingo Tenemos Pues tres pases dobles Para el día viernes Sábado y domingo Pero vamos a empezar Con el día viernes A ver El día viernes Para las tres primeras personas Que nos llamen En este momento Se va a llevar Su pase doble Para que vaya usted Con el esposo Con el amigo Con la amiga Con el novio Y con quien usted quiera Para disfrutar El juego de béisbol Precisamente De los Guerrón de Oaxaca Para este fin de semana Así es que Viernes Llámenos ya en este momento Oye, pero aparte de todo esto Usted va a hablar Al teléfono del estudio Y va a pedir Que su llamada Pase al aire Así es que Para que prepare usted Esa hermosa voz Y se la escuche Así como Bien acá Bien bonita Para esas damas Hable usted Por favor Al teléfono del estudio Que es el 205-633-00 Y pida Que su llamada Salga al aire Así sirve De que también Nos manda saludos A parte de De que se lleve Aproveche Ahí están Los tickets Para este viernes Y apoyar A los Guerreros de Oaxaca Y también para el sábado Y el domingo Donde bueno Nos puede poner Yo quiero ir Al béisbol Con MBM Deportes Así es que Al poner eso En el Facebook De MBM Deportes También se le va a dar Sus tickets Su paso doble Para el día Sábado y domingo Yo quiero ir Al estadio de béisbol Yo quiero ir Al juego de béisbol Con MBM Deportes El día sábado Se lleva el del sábado Si quiere el del día domingo Se lleva el del día domingo Ahí está Gran oportunidad Para ver A los Guerreros de Oaxaca Perfecto Gustavo ¿Qué te parece Si vamos a nuestro siguiente Claro que sí Vamos a recordar Cómo fue la gran inauguración De estos Guerreros de Oaxaca Acompáñanos El parque Eduardo Vasconcelos Casa de Guerreros de Oaxaca Lucio espectacular Pues el público Que se dio cita Se encontraba A la expectativa Del primer juego inaugural Bajo la voz De Susana Hart Pasaron los minutos Donde primero presentaron A los Pericos de Puebla Quienes fueron recibidos Por las Guerreritas de Oaxaca Mauricio Lara Lauro Ramírez Jaime Lugo Carlos Telles Eran las 16.30 horas Y el sonido local Anunciaba el rostro Del equipo Zapoteca Uno a uno salieron Del dugout Ante los aplausos De su afición Vámonos para el Bates A ver la pelota Esta es la pasión Que la gente goza Vámonos para el Bates A ver la pelota Esta es la pasión Que la gente goza Y con la alegría Que en el béisbol Se volan la bola Es un gol Liga mexicana De béisbol Esta es la liga De la emoción Después de la presentación El presidente del consejo De administración del club Lorenzo Peón Escalante Saludó y le deseó suerte Al capitán del equipo El oaxaqueño Jaime Brenna Para después diera el lanzamiento De la primera bola Después de la ceremonia inaugural Se cantó eufóricamente Playball Con imágenes de Isaac Juárez Y Víctor Vásquez Reportó para MVM Deportes Alan Pacheco Excelente información Con respecto a la inauguración Y que crees Naye Tenemos En la línea telefónica Una persona Hola que tal Muy buenas tardes Buenas tardes Como estamos Bien Muchísimas gracias Por esta llamada Y bueno pues aquí Ya tenemos el ticket Pero díganos Este Como esta usted Que tal le parece el programa Hablar de Guerreros de Oaxaca Este muy bien Ya que este Ahorita que estuve Este viendo Que este Está muy bien su programa Muchas felicidades Ay muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Claudia Claudia Sí ¿De dónde nos estás hablando? ¿De qué colonia? De Dolores De aquí de la colonia Dolores De Dolores No hombre pues te queda bien cerquita Para que vengas por tus pases Estamos aquí en la colonia de reforma Y tiene que dejar Obviamente nos tienes que esperar En la línea Para que amablemente Te tomen tus datos Por favor no nos cuelgues Y para que te lleves Estos pases Gustavo Muchísimas gracias Qué amable Muchísimas gracias Claudia Oh qué padre Pues ahí está Se van los primeros pases Nos quedan dos pases Para este viernes Recibir a los haraperos de Saltillo Gran equipo del norte Ya es un equipo de tradición Así es que Llámenos Nos quedan todavía dos pases Oye Claudia Muchísimas gracias por hablar Mía desde Volcanes Está súper cerca Y bueno Si es que algún día Nos llegas a ver en el estadio Oye por favor Háblanos Nos saludas Platicamos un rato Te entrevistamos incluso ¿Cómo no? Muchísimas gracias Claudio Y qué te parece Si nos vamos A nuestra siguiente nota Y veamos Pues lo que es Una reseña De Guerreros de Oaxaca Ha pasado más de medio siglo Y en el parque Eduardo Vasconcelos Aún se sienten los ecos De aquel 8 de octubre de 1950 Cuando el gobernador del estado Eduardo Vasconcelos Acompañado de diputados Magistrados Entre otras personalidades Presidieron el acto de apertura Del llamado Rey de los deportes Pasaron 45 años Para que un grupo de empresarios En el que destacaba Alfredo Hart Se enteraron de que El equipo Charros de Jalisco Le era imposible Seguir participando En la liga Y estaba en venta Debido a su bajo rendimiento En las últimas campañas En ese momento Alfredo Hart Elum Junto con un grupo De accionistas De Diablos Rojos De México Y el expresidente De la liga Tretos Cisneros Decidieron llevar La franquicia A la capital oaxaqueña De esta manera El 14 de marzo Un día después De haber visitado A los potros De Minatitlán El conjunto zapoteca Saltó al diamante En su primer encuentro En casa Como guerreros De Oaxaca Desde entonces Se abrieron Las puertas Del recinto Para que los aficionados Se den cita Cuando juegue La tribu zapoteca Para MBM Deportes Alan Pacheco Ay, qué bonitas imágenes Como tú dices Bueno, si regresáramos En aquellos tiempos Que yo, pues bueno Todavía estaban en cielo Muchos de nuestros compañeros Estaba yo en trámites Y bueno, fíjate Desde 1950 Más de medio siglo Que se fue inaugurado Por primera vez De manera oficial El parque Licenciado Eduardo Vasconcelos Que precisamente Lleva el nombre Porque en ese entonces Era la actual Gobernador Ya después Se dio de que El señor Harp Elú Pues bueno Compró la franquicia Junto con otros accionistas Que tú lo has de saber mejor ¿Verdad, Gustavo? Tienes toda la razón Así es que Eso se dio En diciembre del 95 De 1995 En una reunión Precisamente en Estados Unidos Donde estuvo Varios ejecutivos Entre ellos Con Alfredo Harp Elú Y bueno Compraron a Charros de Jalisco Es correcto Charros de Jalisco Pues tenía una mala temporada Donde estaba yendo muy bien Y dijeron Oye, Gustavo Perdón que te interrumpan Hacemos otra llamada Muy buenas noches ¿Quién nos está hablando? Bueno, bueno Hola, hola ¿Cuál es tu nombre? Gin se cortó ¿Por qué? No, Peña Nieto ¿Por qué? ¿Por qué colgaste? Bueno, no te preocupes Ahí está, ahí está Ahorita que nos hable No, que nos hable ahorita Y qué te parece Si nos vamos a nuestra siguiente nota Claro que sí Con mucho gusto Y bueno, pues Vamos a ver una entrevista Que realizaste Nayeli En el partido Y ahora la acompañamos Y seguimos con esta afición béisbolera Pues ahora me encuentro con estas muchachones Que traen un ambiente Pero ahorita están un poco serias ¿Cuál es tu nombre? Andrea Hernández Andrea, ¿tu nombre? Paulina Paulina y Andrea ¿Cómo se la están pasando dentro del estadio? Muy bien, muy bien Oye, viste la ceremonia inaugural ¿Qué te pareció? Me pareció muy buena Muy padre Tocaron muy bien Susana Harp Como siempre canta hermoso Sí, así es Oye, ¿cuál es tu jugador favorito? Eric Rodríguez ¿Y no apoyas a Jaime Brenner? Viste que yo no soy de ahí Pero también apoyamos Bueno, lo importante es que vengas a apoyar a Guerreros Así es Apoyamos a Guerreros Perfecto A ver, chica ¿Cuál es tu jugador favorito? Obviamente, Jaime Brenner Estoy apoyando a Jaime Brenner Como debe de estar apoyando al paisano Nosotros como oaxaqueños Y como parte de Oaxaca también Claro ¿Tú cómo ves hasta ahorita el juego? Excelente Vamos perdiendo, pero bien Vamos perdiendo para nosotros con actitud Claro que sí ¿Y cómo ves el ambiente? La verdad el ambiente se vive muy padre ¿Y ustedes lo están viviendo a todo lo que da? Porque vienen en familia Así es Venimos con todos en familia Y a disfrutar un poco el béisbol Pero no, la estamos pasando la verdad excelentemente bien ¿Con quiénes vienes? A ver, cuéntame Con mis hermanas Con mi novio Con mi amiga Con mi familia Con mis primas Y con todos ¿Qué tal viste la ceremonia inaugural? Sí, excelente Aparte de la presentación de los jugadores Estuvo súper padre Y también la ceremonia de la orquesta Y estuvo muy bien ¿Tú invitarías a la gente a que venga al estadio de béisbol A apoyar a guerreros? Sí, claro que sí Los invito a que todos vengan a ver Durante la temporada el béisbol Y a que apoyen a nuestro equipo Que son los guerreros de Oaxaca Claro, es hombre ¿Tú también haz la invitación por favor? Sí, claro que sí Todos los invitamos a que vengan Y está el ambiente muy bueno Muy padre No, sí, ya vi que se la pasan muy bien ¿Y de aquí a dónde o qué? Pues estamos viendo todavía Digo, es domingo Pero pues en domingo también hay, ¿no? ¿De aquí a dónde? Sí Pues para mi familia Y nada en particular Muy bien, ¿algún saludo? Un saludo para mis papás Y para mis hermanos Pues así se vive el ambiente Dentro del estadio de béisbol Mandamos un besito Un besito para ustedes Para MVM Deportes Continuamos Un saludo al número 8 Ahora sí tenemos la línea Ya Sí, sí A ver ¿Quién nos está hablando? Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Jorge, ¿cuántos son tíos? ¿Cuántos años tienes? Cuarenta ¿Cuántos? Cuarenta Ah, cuarenta Muchísimas gracias por marcar Bueno, pues Usted es la segunda persona afortunada Para llevarse sus tickets Para este fin de semana viernes Y disfrutar el juego contra Sáperos de Certejo Oye, pero me estaban diciendo Sí No sé quién me está diciendo Mentiritas Pero me están diciendo que es un niño Si es un niño o no es un niño A lo mejor se están equivocando Este, no, es mi hijo Era mi hijo el tío Ah, bueno, no importa A ver, ¿de dónde nos estás hablando? ¿De qué parte de Oaxaca? De aquí, de la primera etapa De la primera etapa Muy bien, pues también te va a quedar muy cerca Para venir por tu boleto Gustavo, qué padre, ¿verdad? Qué padre que nos estés hablando Así es que, por favor No cuelgues porque te van a dar Te van a tomar tus datos Para que después tú vengas por este boleto Muchísimas gracias por hablarnos Gracias Gracias, qué amable Bueno, pues ahí está La segunda llamada Y nos queda Un Uno Todavía Todavía este Oye, pero ¿Qué te parece si ese lo damos después del corte? Ah, ya tan rápido Ya, bien rápido Ah, caray Vámonos a un corte Después del corte Continuamos con más de Lunes de Guerreros Acompáñenos Hola, ¿qué tal? Soy Ale González, Guerreros de Oaxaca Jardinero Central Los invito a que nos veas en MBM Deportes